El antiguo secretario general de Comisiones Obreras Castilla y León, Ángel Hernández, presidirá el Consejo Asesor de la Memoria Histórica de la Comunidad. El resto de miembros del nuevo organismo, formado por representantes de la Administración, de las cuatro universidades públicas, de los sindicatos y de las asociaciones de familiares, le ha elegido por unanimidad por su implicación con la causa. Es un hombre independiente, es un hombre de consenso, es un magnífico negociador, siempre para alcanzar acuerdos, es el perfil del negociador que siempre busca lo positivo, busca el acuerdo. Como secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, sus últimas palabras fueron dirigidas a este asunto. Solicitó al presidente Herrera, algunos lo recordarán, que teníamos que avanzar en el apoyo, en la ayuda de las asociaciones para localizar a las víctimas. De Santiago Juárez ha comunicado también que la Junta está tramitando un convenio con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca para la elaboración de un censo de víctimas de Castilla y León. Además, se confeccionarán unidades didácticas específicas que se pondrán a disposición de los centros educativos de la comunidad. Estas unidades son referidas a la guerra civil y a la dictadura franquista. Igual que hicimos con las víctimas del terrorismo, vamos a ser una de las primeras comunidades que va a tener unidades didácticas, también queríamos hacerlo con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. El nuevo Consejo se encargará de asesorar a la Administración a la hora de cumplir la Ley Estatal de Memoria Histórica, informar de los mapas, gestionar las ayudas económicas a las asociaciones y efectuar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en la materia dentro de Castilla y León.